Vámonos con eso que lleva por título tradición y olvido dedicado, dedicado para todas las mujeres Esto que lleva por título ASI Y suena, suena la Música ¡Vota, vota, vota, vota! ¡Vota, vota, 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 vota! ¡Vota! ¡Ingraza! ¡Vaya! 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 ¡Vamos! ¡Ven a la mesa cumbia! ¡Vamos! 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 Para toda la gente bailadora que está disfrutando, recordando a mis gracias, buenos aplausos...